Y ya estamos de regreso amigos en Buenos Días Latino y a continuación es tiempo de pasar con Emilio y la primera parte de Astrología, así que adelante Emilio. Bienvenidos amigos, hoy es miércoles, es día 11 de marzo y esta sería la carta astral que veríamos en el cielo en estos momentos y hoy nos toca hablar en Aprendiendo Astrología sobre otras modalidades de los signos. Por ejemplo, ¿qué son los signos cardinales, los fijos, todas esas cosas? Porque muchas veces no entendemos el por qué los astrólogos dicen esto o lo otro o predicen en tanto en cuanto a ciertas características de los signos. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos cardinales? Los signos cardinales son signos normalmente echados para adelante, son los que suelen tomar decisiones, son los signos más, por así decirlo, más aguerridos y de esos, de donde parte prácticamente todo, son cuatro. Y son Aries, es un signo de fuego, después, porque estos forman una cruz siempre, ya hablaremos de las cruces, Aries, Cáncer, Capricornio, Capricornio, que anda por aquí, y después Capricornio y el otro es, o sea, Cáncer, Capricornio, Cáncer, Libra, perdón, y Capricornio. O sea, que Aries sería, digamos, el este, Libra sería el oeste, y Capricornio, el norte, que es donde está la ley, y desde luego Cáncer sería el sur. Es lo que nos marca, por ejemplo, es un signo de fuego, por eso son las cruces cardinales. Donde haya planetas cerca de las cruces cardinales, son los planetas que más mandan, que más dominan en ese momento, son los más importantes, porque, por ejemplo, ahora en Géminis, pues como no es un signo cardinal, es un signo fijo, pues entonces, aunque haya planetas aquí, pues sí, pero tienen una singular menos importancia, por supuesto. Pero, por ejemplo, aquí Astraea manda mucho, Venus manda mucho, también Urano y Marte, ¿por qué? Porque están en un signo cardinal, son personas que toman decisiones inmediatamente, como aquí en Cáncer, ahora mismo que tenemos a Júpiter. Júpiter, y tenemos a su esposa Hera. En Libra, que es la otra parte, pues también es una parte de la cruz cardinal, y después arriba del todo Capricornio. Así que no olviden, estos son los signos cardinales, no los más importantes, porque los doce signos son importantes, pero sí esos signos que son los que toman las decisiones. Volvemos en nuestro segundo espacio dentro de unos minutos. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias a Emilio, ¿verdad? Y Júpiter estaba casada. Tú estabas, yo no sabía, Clara, que tú estabas enamorada de Júpiter, ¿desde cuándo? No, bueno, yo pensé que todos los hombres son iguales, Júpiter casado con Hera y yo que no sabía nada. Yo pensaba que estabas enamorada de Marte o algo de eso, pero... No, 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 bueno, yo vivo en Marte. Ah, pues sí, porque tú eres Leo. Fíjate cómo estamos aprendiendo, Leo está regido por Marte, ¿no? Y Marte es amigo de la Luna. ¡Guau! Menos mal que nosotros no nos toca hablar de astrología. Esos planetas se divierten, se casan, se divorcian, se empatan unos con otros. Sí, es teniendo que no es tan malo ser planetas. Puede ser que algún día hagamos nuestra propia actividad como planetas. Se pueden hacer una telenovela prácticamente con la historia de los planetas, pero muy interesante. Oye, y gracias a Emilio porque es el que tiene que explicar astrología y no Carlos José y yo. Sí, señor. Pero bueno, Clarita, tenemos que pasar nuestro segmento de actividades para esta semana aquí en Tampa y también en la ciudad de Orlando. Así que vamos a pasar a nuestro calendario comunitario. Comenzamos con el carnaval de la iglesia de San José. Esto va a ser del 19 al 22 de marzo. Van a haber comidas, atracciones y diversión para toda la familia. Eso es en el 3012 de West Cherry Street en Tampa. Así que están todos invitados. Y ya comenzó, señores, el Fruit and Wine Festival. Esto fue a partir del 3 de marzo. Será hasta abril 26 en el Busch Garden aquí en la ciudad de Tampa. También si se quiere reír este fin de semana llega el solar de Yeya y Magdalena. Es una comedia. Esto va a ser el 14 de marzo, el sábado, en el Centro Mazónico, en el 5500 de Memorial Highway en Tampa. Para informaciones, boletos 407-437-2753. Y no vaya a pensar que en Orlando no hay actividades. Hay actividades para divertirse con toda la familia. Y hay precisamente una actividad infantil de San Patricio. Esto será el 14 de marzo a las 10 de la mañana. Los niños van a ir a partir de 3 a 5 años. Me imagino que esto significa que es que van gratis. Esto es en el Orlando Science Center en el 777 East Princeton Street. Esto es en la ciudad de Orlando. También en Orlando hay un taller para pequeños negocios hispanos. Esto es el 19 de marzo de 1 y 30 de la tarde a 4 y 30 en el 3201 de East Colonial Drive Suite A20. Información para este taller 407-428-3872. Y también tenemos en la ciudad de Orlando la tercera feria internacional del libro dominicano. Esto va a ser el 27 y el 28 de marzo en el Crown Plaza de Orlando en Universal. Y recuerden que si ustedes tienen alguna información que quieren divulgar a través de nuestro espacio del calendario comunitario, todo lo que tienen que hacer es enviar la información a info.buenosdiaslatino.com info.buenosdiaslatino.com y nosotros con mucho gusto la comunicamos los miércoles en nuestro segmento del calendario comunitario. Así es. Si ustedes no se vayan, nosotros regresamos un poco más adelante porque Buenos Días Latino apenas comienza ahora. Vamos a estar con el policía Dennis Small que nos estará hablando sobre el peligro de textear y manejar aquí en Buenos Días Latino. No te vayas porque realmente esto es ya una plaga. Adelante.